...ella a esta hora de la tarde, en Otra Mirada, en Día del Radio TV, en Rivadavia, San Rafael, sobre que San Rafael ingresó al Plan Nacional Accesar, y bueno, ella nos va a estar brindando más información al respecto. Buenas tardes, Daniela. Hola, buenas tardes, un saludo para vos y toda la audiencia. Gracias, como siempre, por atendernos, Daniela, y bueno, queremos conocer sobre, precisamente, este Plan Nacional. Bueno, el Plan Accesar depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, y ahora, tras algunas gestiones de nuestro intendente con Jael Julián, de la CNRT, logramos acceder al programa, y bueno, la verdad que nosotros estamos como muy felices, porque dentro de muchos municipios dentro del país, San Rafael fue seleccionado para poder ser incluido dentro del Plan Nacional. ¿Y en qué consiste, Daniela? Bueno, el Plan Nacional tiene como tres etapas, ¿sí? Ya firmamos el convenio marco, y el viernes pasado firmamos el convenio más micro para llevar adelante la primera etapa. La primera etapa tiene que ver con un financiamiento, en que el financiamiento, digamos, el dinero, fue postulado de acuerdo a una proyección que hace el INDEC, donde a San Rafael nos ubica dentro de los municipios grandes, porque superamos los 210.000 habitantes. Entonces, eso nos marca un financiamiento de un millón de pesos, que en la primera etapa tiene que estar destinado a fortalecer la coordinación de discapacidad. Nos dan las opciones para poder gastar ese dinero en tres categorías que ellos llaman, tecnología, mobiliario, y todo lo que es señalética y cartelería. Así que, la primera inversión la vamos a hacer en esto, nos hemos mudado hace muy poquito al nuevo edificio, así que vamos a hacer el cartel desde este proyecto, el cartel de ingreso a la oficina, vamos a comprar algunas impresoras, algunas computadoras, y algún mobiliario para poder fortalecer esta nueva oficina a la cual nos hemos mudado. Bien, me decías, esta sería la primera etapa del proyecto. ¿El resto? La segunda etapa tiene que ver con capacitación en las buenas prácticas y en el buen trato hacia las personas con discapacidad, donde el objetivo es poder formar a los agentes municipales y, como si así lo deseasen, todas las otras instituciones gubernamentales en lo que hace al buen trato y a la atención de las personas con discapacidad. Bien. Y la tercera etapa, que es como el financiamiento más fuerte, tiene que ver con la implementación de una política pública en el marco de la accesibilidad para la mayor cantidad posible de personas, porque siempre que hablamos de la accesibilidad hablamos del diseño universal, que no es solamente para el colectivo de personas con discapacidad, sino para toda la comunidad. Y en esto hemos pensado como en tres ejes. Con la gente de Nación y con el Intendente hemos podido, hemos pensado en poder, tal vez, implementar en las plazas de los distritos y en algunas centras que se están remodelando, se han hecho nuevas, los juegos accesibles para todos aquellos que los quieran utilizar, algún mejoramiento de veredas y poder hacer, tal vez, algún microcircuito turístico en el marco de la accesibilidad. Perfecto. ¿Este plan nacional, accesar, ya lo han recibido? No, no. Hemos firmado el convenio recién el día viernes, pero nos han informado que si no es en los últimos días de diciembre, en los primeros días de enero, ya tendríamos el depósito del dinero de la primera etapa. La segunda etapa y la tercera se va a concretar recién en el año 2022. Perfecto. Daniela Martín, con ella estamos hablando, Coordinadora de Discapacidad de la Comuna. Daniela, ¿ustedes estaban al tanto de esto o los sorprendió? No, no, no. La verdad que sabíamos que se venía gestando el plan, por eso, bueno, en un viaje de nuestra, ha sido Jael Julián, ha sido compañera muchos años, aprovechamos un viaje de ella a la Ciudad de Buenos Aires, más los contactos de nuestro señor Intendente, para que realmente nuestro municipio esté incluido en el plan. Y la verdad que pudimos ser incluidos, porque no teníamos ninguna rendición pendiente con este organismo. San Rafael trabaja con este organismo hace muchos años, hemos sido en dos oportunidades beneficiados con la ley del cheque, para la compra de una movilidad accesible, para la primera, cuando iniciamos allá en el 2015, el Banco de Ayudas Técnicas, estaban todos los fondos rendidos, no teníamos ninguna deuda, y esto, deuda ni de dinero, ni de rendición de cuentas, y esto nos permitió, por supuesto, poder acceder al plan HSA. Perfecto. Pero el diálogo con la Agencia Nacional es fluido, es constante, a través de ellos nosotros hacemos certificación de discapacidad a diario en nuestra oficina, así que la verdad que aprovechamos el viaje, que hoy le toca estar en la CNRT, pero es una compañera del trabajo, Jael Julián, bueno, más los llamados del Intendente, y pudimos lograr la incorporación, y bueno, y este viernes viajó Fernando Brugaleta, que es el coordinador del plan Accesar a nivel país, a firmar el acta, digamos, para la primera etapa, y la bajada del financiamiento. Una muy buena noticia para San Rafael. La verdad que sí, porque cuando hablamos de la tercera etapa, por haber sido categorizados en esto que te digo del promedio y la estipulación que hace el INDEC, categorizamos como municipio grande, nos daría también en la tercera etapa un financiamiento que oscila entre los 15 y los 20 millones, entonces la verdad que es una implementación linda para poder gestionar una política pública que favorezca a la mayoría de la ciudadanía sanrafalina. Excelente, bueno, gracias por toda la información que has compartido con nosotros, y como para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que precisamente le recordemos a la audiencia que nos ve, que nos escucha, a esta hora de la tarde, en Día al Radio TV, en Rivadavia San Rafael, el nuevo domicilio de coordinación de discapacidad, y bueno, en qué más se está trabajando en esta etapa o en esta parte del año que está cerca de culminar. Sí, bueno, ya estamos culminando, y estamos en nuestro nuevo edificio de la calle Córdoba, esquina Zapata, estamos de lunes a viernes, de 7 a 13, y bueno, y hoy, ya en este último trecho del año, hoy hemos dado inicio a nuestra colonia inclusiva, así que hoy nos tocó un día medio feo, pero por suerte, como estamos dentro de las instalaciones del Pibate, pudimos trabajar en los quinchos, en la parte más artística, no pudimos hacer uso del natatorio, pero la verdad que sí pudimos hacer algunas actividades físicas y artísticas dentro de los quinchos, así que bueno, estamos encarando esta última parte del año con lo que es colonia, y seguimos con las certificaciones de discapacidad, y atendiendo toda la demanda que viene en el día a día a nuestras oficinas, así que cualquier consulta, los esperamos. Genial, muchísimas gracias Daniela, al menos que vos quieras agregar algo más. No ahora estamos, con toda la información brindada. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Que tengas muy buenas tardes, ha sido muy amable, perdón, hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Daniela Martín, con ella estábamos hablando, quien es precisamente coordinadora de discapacidad, hablando sobre estas nuevas noticias que queríamos compartir con todos ustedes a esta hora de la tarde. Gracias.